Pineda está con él, se acercaba también Delgado, luchaba Morales, la tocó limpio Turclores. Aquí va Sualdo, el Turquito Azate en el área, Flores que ya llega bien al Turquito para primero. Crisaldo, Crisaldo, ganó Crisaldo, ahí va Crisaldo, gol, gol. Muy bien el remate de Zapata, la respuesta del arquero, el tiro de Silva, el travesaño y el toque de... Patricio Usain que mete para Cordone, el Cholito en el área, Cordone, 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 que bien lo ha hecho Cordone. ¡Y Cholito, gol, y Cholito, gol, y Cholito, gol! ...más profundo Vélez en el comienzo del segundo tiempo. Muy buena jugada de Vélez. Ahí está Cristaldo, el toque. Lejos se viene Vélez, acelera, quiere volar, Cristaldo, la suelta para Cabral. Allá va Papa, traba Cabral, gana primero Bonzón. En el rebote le queda Cristaldo, golazo. ¡Gol! No se levanta la trayectoria de la pelota. Ahí, no alcanza, Basualdo, que peina el mando, que cabecea. Ahí está Silva, en el punto de penal Zapata, detrás de él, los dos centrales también soñando. Ricky Álvarez y Martínez haciendo compañía. Allí viene Papa, para Silva, para Silva. ¡Gol! Tiene que ir a buscarlo de otra manera, forzar el trámite del partido. Huracán contraatacará. Por ahí aprovecha alguna oportunidad, pero lo espera en su propio terreno. Se viene Nani en Vélez. ¡La Rive, la Rive, la Rive, la Rive! El arquero, el arquero, el arquero, Morales, Morales, el campeonato, Morales, el campeonato, Morales, el campeonato. ¡Gol! ¡Gol!